Hola, mi nombre es Dayana Marambio y hoy estamos celebrando el Día del Alumno en el Colegio Gato Coberto Godoy. Empecemos con la nota. Profesora, ¿qué estamos celebrando hoy día? Hoy día estamos celebrando el Día del Alumno, es una instancia donde todos compartimos juntos. Hay una celebración donde nosotros hacemos competencias y juntos compartimos un momento súper agradable y con toda la comunidad escolar. ¿Cómo te pareció la actividad del Día del Alumno? Me pareció bien la actividad, nos divertimos mucho. Me gustó mucho porque he estado jugando mucho con mis compañeros. Este es un día de todos los niños, que lo celebren y que lo pasen muy bien hoy día. ¿Y qué te pareció la actividad del Día del Alumno? Me pareció muy bien, los juegos estaban entre todos ellos y se pasó muy rápido a la mañana. Esta fue la celebración del Día del Alumno y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!